No, 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 no. Hasta más por... WHAT THE FUCK?! WHAT? Este sí que era hacker. Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¿Qué pasa, Patronki? Soy Masi Bienvenidos hoy a un nuevo video en el que chicos Vamos a estar aquí echando unas partillas en Skyward Y bueno, hoy os traigo un acompañante un poco extraño Porque, a ver, no es una persona Pero no es un bebé tampoco Extraño está tu padre No sé lo que es, ¿vale? A ver, Adolfito, ¿tú qué eres, tío? Eres una persona normal Eres mongolín Ya me está viniendo uno Ya te está viniendo uno Tápate, 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 tápate que voy yo Tápate que voy yo a salvarte, compañero Tápate, métete en la zona de abajo Oh, que lo tira, mami, al puto, vamos Aguanta, ¿eh? Si el tío se te tira, avísame Y voy a por ti, ¿vale? A salvarte el culo Compañero, que no pasa nada, ¿vale? Adolfito, es un maldito no Cuidado, cuidado, no, 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 no Mátalo, 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 mátalo A tomar por culo Venga, ya está ¿Por qué pega un bebé? No entiendo He llegado, chaval, en el momento justo, ¿eh? ¿Has visto, chaval? O sea, esto es en plan Como en las películas cuando detonas la bomba Y llega alguien a salvar al último segundo Pues lo mismo, ¿sabes? Es exactamente igual No, no me digas que haya un hacker, ya, tío Sí, sí, deber de aquí, yo tengo aquí Es este, es este, es este Soy yo, mongolín Que soy yo, tonto ¿Y por qué dices con los verdes? ¿Qué dices con los verdes? Que soy amarillo Bueno, a ver, los colores son diferentes de forma A lo mejor nosotros nos tenemos catónicos Bueno, a ver, este hombre de aquí, ¿vale? Que estáis viendo, es Adolfito, ¿vale? Es un personaje que está saliendo de las series de roleplay Entonces, bueno, seguramente muchos de vosotros lo conoceréis Otros no tanto, porque sé que hay gente que no le gustan los roleplays y tal igual Pero bueno, en definitiva os dejaré A pesar que te habías caído, tío Os dejaré su canal abajo en la descripción, ¿vale? Para que veáis sus vídeos si os mola Y si no os mola, pues nada, a Freddy Chuchanga Como se dice aquí en mi pueblo Oye, 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 pero que yo soy el mejor youtuber de éxito Sí, sí Yo soy mejor que el dubio Eres un youtuber de éxito sin éxito, ¿no? O sea, ¡What?! ¡Este sí, hacker! ¡What the fuck?! No, si lo he matado, porque el tío me ha pegado automático Vale, vale, tú, tú, tú revientale, papu Cuidado que te viene por detrás ¡What the fuck?! ¡What?! Este sí que era hacker Eso me pasa, Adolfito, por dejarte morir O sea, es que yo estaba viendo que venía alguien por detrás Y digo, bueno, a ver qué pasa si le das dos o tres golpes Y tal y cual, pero claro Cuando el que te viene por detrás Ya de por sí es hacker, tío Pues mueres tú y muero yo ¿Cómo que has hasta un bebé solo? ¡Evo! ¿En serio? ¿En serio? ¿Con aimbot? ¿En serio me estás matando con aimbot? ¿Pero por qué aimbot? Es que estabas quieto abriendo un cofre Así hasta yo te doy también, ¿sabes? O sea, no es que tengas aimbot, Adolfito Amor, es que simplemente es que es bueno Tiene una skin muy rara Tío, ya están viniendo a por mí Ya están viniendo a por mí Y yo no tengo una caca Tengo un hacha de madera O sea, me va a reventar el culo, ¿eh? Tal cual Vamos a ver Ya está, me revienta, me revienta, me revienta A ver si no lo reviento yo antes Vamos, vamos a tu casa Venga, ahí está, perfecto Vale, estoy vivo, compañero Tengo un hacha de madera Y eso no quita una caca Pero bueno, voy a intentar pillar los cofres estos que hay aquí Tú sobrevives, ¿vale? No te muevas de tu isla ¿Cómo quieres que sobrevive? ¿Ya te has muerto? No, no, no te has muerto ¿Cómo quieres que sobrevive? Que viene a por mí todo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que yo estoy aquí al lado, ¿vale? Y yo ahora te cubro O sea, tú tranquilo, compañero Que no cunda el pánico, ¿vale? Me voy a matar Vale, 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 vale Espérate, espérate, espérate Espérate Pechera y casco de diamante Vale, ya voy bastante chetado, ¿eh? Esto mola Vale, con cuidado A ver, aquí delante Debería haber una persona que no tenía Eh... Vale, está aquí, está aquí Pasa, copi ¡Pum! Toma, ahí, ahí, ahí Tú para atrás Tú para atrás, compañero Es que le va a venir el otro para atrás ¡No! Me quiere poner TNT el cachotroll, ¿sabes? Venga, tú Me va a poner TNT ¡A Tupac! Ahí está ¡Oh! Tú sabes que se da un da pedo Sí Madre mía Está yo como palomita Mira, mira, mira Ahí, ahí está El Adolfito Adolfito Pero tranquilo, compañero Que no te van a tirar, ¿eh? Tú tranquilo, tú tranquilo Sin prisa A ver Tengo algo Mira, en este cofre voy a dejar aquí armadura Por si luego quieres ponerte algo de armadura, ¿vale? Te lo voy a dejar aquí dentro En este cofre de aquí En el primero Y yo me voy a ir a matar gente ¿Dónde haces tu puente? Eh... Para arriba Sube por los escalones Eso del bastoncillo Y ya está O sea, hay como unos escalones Sube por el puente Y... 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 Vale, aquí delante Hay uno que me está haciendo team Por aquí no hay nadie Vale, quedamos seis personas solo Por el centro No entiendo, no entiendo ¡Me he perdido! ¡Sacado! ¿Pero qué es ahí? No, no Aquel, el otro puente El otro, el otro Ahí, ahora salta De ahí Ahí, ahí Te he visto, compañero Vale, vale Ya te he visto Ya te he visto Es que Soy del tónico Y no le hice con los colores Entonces si me dices De algún color Pues yo en plan Pues bueno Pues no sé qué color dices Mira, 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 mira Mira, mira No veo Pero si te había tirado armadura Tira para atrás Que hay armadura En uno de los colores Deja armadura No, no, no No me he gestado No me he gestado No me he gestado Vamos, vamos, vamos Ahora sí Ahí está Vale, perfecto Ahora sí lo puedo tirar Pero que deje de hacerme Esos sustos, tío Vale, este es Oscar Pro P.VP Vamos, vaya Soy pro pipí Vamos, vamos, vamos ¡Woooh! ¡Pam! Vale, perfecto Cuidado ¡Que viene otro! ¡No! ¡El hacker! ¡El hacker es su padre! ¡Liamos, liamos! ¡Liamos! Vaya, vaya hacker O sea, que me estás contando What the fuck Justo cuando aparece Que la partida ya va a salir perfecta Y que vamos a quedar vivos todos al final ¡No! O sea, no, no Aparece un maldito hacker Que estaba por ahí escondido, tío Y te revienta el culo Pues nada, compañero ¡Un nozudo! Hostia, que han botado el power chest, tú Vale, a ver Adolfito, Adolfito Que esto es OPCH Que esto son cosas chetadas O sea, que esto es que Te tocan cosas en plan Que matan mucho Y arcos que tiran demasiado O sea Es todo, pero exagerado Así que cuidado, ¿vale? Porque aquí te pueden matar muy fácilmente Vas a tener que equiparte con Toda la moneda de diamantes que te ponen Y tal igual Porque es que si no Te van a matar O sea, es que no hay más Vale, creo que Ah, vale, eres tú Pero ¿por qué no? ¿Por qué no vas a coger tus cofres? Porque no, porque no Porque yo tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ah, tienes miedo Sí Oh my god Oh my god Lo tengo Lo tengo, papu Lo tengo todo Espérate a ver Tengo esto por aquí Vale, mira Te voy a dejar todo eso ¿Vale? ¿Sabes tirar enderpearl? Toma, toma Te voy a dar ahí un enderpearl Venga, para que la tires ahí en directo Y lo veamos Chaval, ¿cómo eres de pro? Te has llevado las cosas ¿Qué cosas? Si te las he tirado Toma, toma Ahí tiene, venga Toma, toma Vale Bueno, eso ya tienes, ¿verdad? Las cosas que ya tengo Ah, bueno Pero yo no sé si tienes o no tienes Yo directamente, pues mira Intento darte todo lo que puedo, compadero Tengo una espada de 15 daños ¿Esto es bueno? Sí, sí Eso revienta, compadero Eso Eso es bien, ¿vale? A ver Necesito que subas Y tienes una enderpearl ¿Vale? Previsiblemente Pues al centro, ¿vale? Yo voy a ir por aquí Voy a comerme aquí ya La manzana de Notch Ahí está, perfecto Vamos a ir a por este Venga, tú a tu casa Ahí está Se murió, perfecto Vale, estoy en el centro Pero, a ver Eh, ¿dónde está? Eso de ahí que es ¿Dónde te da acento? Eh, sí, sí Mira, tira un enderpearl para acá Y ahí va ¡Olé! Ahí está Muy buena esa Muy buena Me acaban de dar Una hostia Ya, ya Están disparados con el arco Lo he visto, lo he visto Pero bueno Lo importante es que sigues vivo, compadero ¿Vale? Eso es lo realmente importante ¿Por qué? Porque es que aquí ya solo quedamos 6 personas ¿Vale? O sea, aguanta un poquito más Y ya ganamos Ya está No hay más A ver, vale Estás tú ahí Encontra comida, ¿no? Voy a intentar tirar a aquel de allá Eh, eh No, no, no No, no, no 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 Estoy comiendo, estoy comiendo Estoy comiendo ¡No se mueve! ¡No se mueve, tío! ¡No se maldito mueve, tío! Ya estamos Es hacker, ¿eh? O sea Pero vamos a ir a hacker Le estoy dando con un arco de retroceso Míralo Y no se mueve No se mueve, no se mueve Cuidado, eh Cuidado, cuidado ¡Dios mío! Pues lo único que podemos hacer Es yo Uy Espérate, espérate, espérate Vale, vale, vale Tengo dos enderpearls Tengo dos enderpearls Tengo dos enderpearls Toma, te tiro una ahí Espérate, espérate A ver, espérate Adolfito Quiero que mires una cosa Cuidado que te matan ¿Vale? Atento Atento A cómo voy a matar Al que está enfrente ¿Vale? Dirás ¿Cómo lo vas a matar? Más, sí Pues me voy a tepear a él Y le voy a tirar con una ¡Noooo! ¡No, pero no vayas tú! ¡No! ¡No! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! Te van a matar Mira ¿Por qué me ha matado? Ahí está Venga Esto te pasa por desobedecer mis órdenes Pero que hay que dar mejor Pero si es que Si es que tenía la clave O sea, solo Lo único que tenía que hacer Era tepearme hacia él Y darle con la pelota O sea, de empuje Y ya está Es lo que he hecho O sea, ha sido Muy fácil Y muy rápido Pero Pero Que yo era el mejor Sí, sí Eras el mejor Pero ya no Ahora el mejor soy yo Con cuidado A ver, con cuidado Compañero, amigo Compañero Aquí hay uno que va a matar Ya, ya, ya Ya sé que hay uno ahí Pero ¿Y cómo lo mato? Esa es la cuestión Es que no sé cómo ir Va full diamante encantado Ya, ya Ya sé que Ya sé que va full diamante encantado Ahí voy Con cuidado, eh Con cuidado Vale, me la juego Ahí voy Adolfito Ahí voy Venga, vamos Sin empuje Dice Mato, mato, mato Sí, mira aquí Sin empuje Dice el tete Mira, cosa Vete para abajo A ver, compañero Vamos, ahí voy Ahí voy Vale, si veo que le voy reventando Y el tío se mete para adentro Pues le reviento, ¿vale? A ver, esta caña no tendrá empuje, ¿no? Vamos ahí, compañero Vamos Vamos, tete Vamos, tete Ahí Oh my god No, se está tomando una noche Tío, sí, venga Noche Sin noche Sin nada 2.2v GG O sea, madre mía Me agacho y todo, chaval Así que nada, Platanukis De verdad Espero que veáis muchísimo Este videazo de SkyBuzz Nos mando aquí con el señor Adolfito Tenéis su canal abajo en la descripción Apoyadlo para más Y nos vemos en el siguiente video Adiós A vosotros, metanukis Chao Like